Roque eterna acudo a ti, fuiste herida tu por mi, agua y sangre cual raudar, doble cúpula de mi mal, sea ofrenda eficaz, santa y pura mi alma has. Ni trabajos ni llorar, puede en paz al alma dar, solo puedes tu salvar y mis culpas expulgar, no soy digno oh Jesús, mas me aferro a tu culo. En la vida tan fugaz, en la muerte tan tenaz, cuando suba tu mansión y te veo rey de Sion, roca abierta para mi, yo me esconderé en ti.